Pasen vosotros, hermanitos, tiempo para el texto de memoria, nivel preescolar y ahora escolar. Y como queréis que os hagan los hombres Así, hacedles también, vosotros, Lucas 6, 31, amén, amén. ¡Otra vez más, hermanitos, juntos! Y como queréis Que os hagan los hombres Así, hacedles también. ¿Quién? Vosotros Lucas 6, 31, amén, amén. Otra vez más, hermanitos Y como queréis Que os hagan los hombres Así, hacedles también Así, hacedles también Vosotros Lucas 6, 31, amén, amén. Buen trabajo, hermanitos Suscríbanse para más Para vosotros, hermanitos Gracias Sofía Gracias Gracias por ver el video.